¡Suscríbete al canal! Y que es una continuación, bueno, diríamos espiritual, del mitiquísimo Advance Wars de la Game Boy Advance. Me encantó muchísimo las entregas de Advance Wars en esas consolas. Y la verdad que este juego creo que se financió por Kickstarter, o lo financié por Kickstarter hace ya bastantes años. Pero nunca he tenido la oportunidad de jugarlo, o la intención, o simplemente lo he dejado pasar, no sé. ¿Sabes? El típico juego que te compras hace muchísimos años. Que lo tienes ahí, incluso te olvidas de que lo tenías. Y luego dices, hostia, pero si siempre quise jugar esto. Nada, me di cuenta, me lo he instalado. Y he dicho, vamos a probarlo, porque es un juego muy, muy bueno, ¿vale? Son batallas en cuadrículas. Bueno, no son batallas en cuadrículas, el campo de batallas es una cuadrícula, si no me equivoco. Y las batallas se suceden por turnos, en el que ataca un bando y luego el otro. Y está muy guay, ¿vale? Está muy guay. También me recuerda un poquito a lo que son los Fire Emblem de las consolas portátiles. Aunque se asemeja muchísimo más a Advance Wars, ¿vale? Es el estilo de Advance Wars, que puedes comprar tropas y tal, está bastante guay. Vamos a verlo, historia. La campaña, ¿no? Enfréntate a todo tipo de enemigos mientras te abres paso por Aurania en esta aventura. Cooperativa para uno o dos jugadores, es cooperativo. Qué guay, gente, mira, es cooperativo. Principal, descubre la historia de Wargrove. Personalizada, campañas personalizadas que harás por ti y otros jugadores. Eso está muy guapo. Por lo que estuve viendo, hay un creador, un editor de campañas, por lo cual podrás hacer tus propias campañas y compartirlas por Steam. Un 0 de 12, esto viene a ser como lo del Kingdom Rush, ¿no? Los puntajes después de terminar de una fase. Una noche lluviosa en el castillo de Gindal. Por cierto, el pixel art es absurdamente bonito. Este tiempo me da escalofríos. ¿Ha subido eso? Vale, ya, solo ha sido un trueno. Bueno, yo voy a ver qué pasa en la sala del trono. ¡Eh, espérame! ¡Ojo! ¡Cobardes! Se asustan con su sombra y bajan la guardia. ¿Esta es la mala? ¿O soy yo? ¡Turno 1! No creo que sea difícil llegar hasta el rey. ¡Ahí está! Solo en sus más posentos. ¡Qué práctico! Cuantos menos guardias despache, antes acabaré. Pero algunos infortunados caerán por el camino. Empezaré por ese guardia de ahí. Vale, se trata de esto, ¿vale? Los mapas son cuadrículas. Tengo que derrotar a ese guardia para despesar del camino hacia el rey. Entonces, tienes diferentes tropas marcadas con un número. Aquí puede ser 1 o como pueden ser 10, por ejemplo. Depende de la unidad. Si no me equivoco, el batallón es más o menos grande. ¿Vale? También tienes ciertos héroes que creo que simplemente, pues, se cuentan de a 1 de forma individual. Y tienen sus habilidades, tienen sus rangos de ataque. Por ejemplo, ya parece que es melee, pero también puedes atacar a distancia. Por ejemplo, con balistas. Yo supongo que este juego habrá balistas, torres de asedio, catapultas, ¿sabes? Arqueros, magos. Entonces, va por turnos. Primero desarrollas todo tu turno, ¿vale? Mueves todas tus unidades y luego el turno del enemigo en el que él mueve todas sus unidades. Atacar, esperar, vale, cancelar. Sigrid contra Mercibal. ¡Qué chulo! Yo tengo 2 de defensa, ¿por qué? Porque le atacó por la espalda, ¿puede ser eso? Turno del rey, ¿no? Es hora. Hora de que mi hija sepa la verdad. Pero, ¿cómo contársela? Voy a dirigirme a los aposentos del rey. Hacemos clic. Nos movemos. Esperar, ¿no? Turno 2. Mercia. Hace tiempo, antes de que Gindal fuera Gindal. No. El trono es este, pero al trono no vamos, ¿no? Esto es tan fácil que da risa. Vale, tengo 118% de ataque hacia él, ¿no? 10% pone abajo. Más 2, más 2. Esta escena puedes ponerla en cámaras rápidas, en las opciones, ¿vale? Había una vez un reino llamado Cacofonía y una guerra llamada La Gran Disonancia. ¡Ay! Salió algo y lo quité sin querer, creo, ¿eh? Qué gran carca saber estas cosas. ¡Ay, Mercia! Mmm, el castillo. En la pantalla Información General podrá hacerme una idea de su extensión. Sobre todo que seleccionar una casilla libre y seleccionar Información General. O sea, puede ser así Información General, ¿no? Ah, mira. En esta pantalla figurarán más objetivos y estadísticas. Uf, cuántos humanos. Qué desagradable. Voy a evitar a tantos como pueda. Como dice mi objetivo, he venido por el rey. Ya puedo cerrar la pantalla y volver a mi tarea. Mira, aquí vemos que yo tengo una y ellos tienen 43. No hay ingresos porque no hay economía todavía. Es hora de matarnos cuantos guardas más e ir hacia los aposentos del rey. Qué salvaje ella, ¿no? Pues la tía es full despiadada. ¿Qué le pasa? Empezaré poco a poco, mi querida ruiseñora. Tengo algo que contarte. Te ves muy lento. Joder. Te ves muy lento, hija. Es una larga historia sobre lo que ocurrió hace mucho tiempo. ¿A qué está va a ser la hija? Nos desintegra, ¿no? Menuda psicópata. Mira el alma como sale del cuerpo. En verdad hace muchísimo tiempo. ¿Por qué no podremos dejar atrás el pasado? Por fin. ¿Tú? ¿Cómo has? ¿Qué? Sigrid. Los humanos son tan frágiles. ¿Te das cuenta de lo que acabas de hacer? Vas a provocar una guerra. ¿Guerra? Las guerras son riñas pueriles entre niños. ¿Dónde está la llave? Seed. Nunca la conseguirás. La llave está a salvo. Lejos del alcance de un monstruo como tú. ¿A salvo? Antes de morir. Que te quede claro. Nada está a salvo. Cometes un error. ¡Silencio! Se lo ha cargado, ¿eh? Este no le sale el fantasmita del cuerpo. La llave se me escapa. Da igual. Está cerca, la siento. Está vivo aún, ¿no? Iba a dar la alarma. Bueno. ¡Victoria! ¿Has matado a un rey? ¡Victoria! Total de turnos, ocho. Unidades derrotadas, cuatro. Vale. Tres estrellas. El rey es bloqueado. El renacer de una regicida. Bien hecho, princesa. Tu destreza con Gildabur... No. Gindalibur. No deja de mejorar. Gracias. No voy a traducir eso, ¿no? No voy a leer eso. No pasa nada, César. Es uno de los guardias reales. ¡Loremerick! ¿Es algo importante? Interrompe las clases de la princesa. El rey, mi lord. El rey ha sido asesinado. ¿Cómo? ¡No! ¡No! ¡Padre! I'm sorry. Mercia, lo siento mucho. ¿Quiere ser culpable? Señor, parece que el atacante fue una... ¡Vampira! La legión de Macabria. Princesa Mercia, asesinato de tu padre es un acto de guerra. Debemos defender el reino. ¿Guerra? ¿Guerra? Estamos en guerra. Mira el perro, todo triste también. 15 de marzo. Tres estrellas, prólogo, castillo de Gindal. ¡Enhorabuena! Has desbloqueado más acerca de Emmerick. ¿Ahora qué? ¡Oh, LOL! La brecha. Mercia, insegura, se enfrenta a su bautismo de fuego como monarca de Gindal. Si lo hay que cancelar, ¿qué pasa? Amparada por la oscuridad de la noche, la vampira suprema Sifgrit asalta cuando saldría el castillo de Gindal. Varios meses después. ¡Felicidades por tu coronación, reina Mercia! Emmerick, ¿de verdad piensas que estoy lista para ser reina? No me cabe duda. Eres hija de tu padre. Espero que tengas razón. ¡Majestad! Las programas de Macabry han cruzado la frontera. ¿Están aquí? ¿En Gindal? ¿Puedo encargarme? Sé que puedes. Es la corona esa, como si fuese un puto trasto de mierda. Mira este. Esperad, Maktad, vuestra corona. Me encanta el movimiento de los personajes, tío. El pixelar es muy bonito. Estos esqueletos guerreros son tropas de Macabria. Hay que derrotarlos a todos para proteger esta región. Primero atacaremos a los soldados óseos con nuestros espadachines. Vale, vamos a quitarlos de en medio. Los espadachines, ¿sabes? Amparados en el bosque, ¿no? Tengo más defensa aquí, creo. Espérate, ¿cómo dice que tengo? Vamos a mover la unidad de jabachines al bosque para atacar a los soldados óseos. Que no, un momento, tío. Cancelar, espérate. Que quería ver lo que me daba, eh. Bueno, da igual. Es full advance wars, eh. ¿Ve los números que han aparecido junto a las dos unidades? Sí, junto a cada una se ve un número. Es su nivel de salud. Aparece cuando la salud de la unidad cae por debajo del 95%. El número 5 indica que la salud del soldado óseo está en torno al 50%. Y mi espadachín está más o menos al 80% de salud, ¿entendido? Entonces, vamos a atacar al soldado óseo con nuestro segundo espadachín. Y con esto le remato ya, ¿no? Mi reina, ¿puedo interrumpir? A ver, si nos da algo objetivo sobre su cabeza parece una previsualización de daño. 57%. Esa previsualización de daño indica el daño que causarán ambas unidades en combate. Parece muy útil. El nivel de salud no solo indica cuánto falta para derrotar a una unidad. Cuanto más daño recibe una unidad, más débil se vuelve a atacar. Entonces, ¿una unidad sana es más fuerte? Así es. Pero parece que tu espadachín no va a tener problema. Claro, cuanto más sana es, más tropas tiene, ¿sabes? Ahora, en tu casa. ¿Más no muertos? Parece que todavía no se dan por vencidos. ¡Los refuerzos! ¡Justo a tiempo! Mira, parece que ahora tenemos un nuevo tipo de unidad. Piqueros. Que es buen momento para enseñarte los golpes críticos. ¿Golpes críticos? Cada unidad hace estas golpes más fuertes en determinadas situaciones. Eso es lo que llamamos golpes críticos. No lo he visto nunca. Tranquila, mi reina. Es fácil encontrar esa información. Te mostraré cómo averiguar los golpes críticos de una unidad. Clic derecho, ¿no? Esta es la pantalla de info de casilla. Aquí encontrarás información útil sobre la unidad seleccionada. En esta parte verás una buena descripción general de la unidad. Hmm. El piquero hace esto en golpe crítico cuando está junto a otro piquero. Pues abrir esta pantalla para buscar información sobre cualquier unidad, terreno o estructura. Usarla con frecuencia y aprenderás rápido. De acuerdo, la consultaré más a menudo. Cuando hayas terminado, puedes cerrar la ventana. Vale. Los piqueros. Son lanceros, ¿vale? Eficaces contra soldados. O sea, contra espadachines. Se mueve tres casillas. Toma estructuras. Infantería más lenta, pero también más fuerte. Golpe crítico si está junto a otro lancero. Estoy en una carretera, ¿no? No tengo nada de defensa. Las carreteras de adoquines son rápidas y van sobre ruedas, pero ofrecen poca protección. Hay que asegurarse de que los piqueros estén juntos. ¿Entendido? Vale, muevo uno aquí y este al moverlo aquí, ya hemos alineado el primer piquero. Vamos a atacar al soldado 12 con nuestro segundo piquero. 120. O sea, lo guanchoteo, ¿no? Ahora, observa de nuevo la previsualización de daños. Joder, me cuesta un montón decirlo. Anda, la fecha parpadea. Es verdad, parpadea. Bien visto. Si una flecha parpadea en la previsualización de daños, es buena señal. Indica que vas a asestar un golpe crítico. Le guanchoteo, ¿no? Lo guanchoteo, no. Lo siguiente. Gracias a la colocación del primer piquero, el segundo asestado un golpe crítico. Qué rapido aprendes. Si mantienes tus piqueros juntos, su ataque será más potente. Cuando veas un nuevo tipo de unidad, es importante investigar su golpe crítico. Esperaré a que derrotas a sus tropas de macabria. Gracias, Emerick. Sin ti no podría ser esto. Entonces, este tío es un... Este es un piquero también, ¿eh? Pero está solo. Y esto, ¿cómo hacen los críticos? Infantería básica. Útil para tomar estructuras. Golpe crítico si está junto a su comandante. Claro, pero no tenemos comandante. 60% lo hago yo. Y el más a mí, 24. El 24 se calcula después de lo que yo le hago a él. ¿Le guanchotearé? 47. Bueno, le dejaré muy tocado, ¿no? No, sí se muere, yo creo. Vale. Vale, ahora me va a atacar a mí, pero va a cometer un terrible error. Yo le hago crítico. Bueno, he perdido dos. Vale, pues ahora mismo puedo hacer esto, ¿sabes? Y le ataco con la unidad que está más fuerte. Nice. Ya está, era el último. Bien hecho, mi reina. Lo logramos. Buen comienzo, pero Maccabria no dejará en su... No se dejará en su empeño. Hay que permanecer vigilantes. ¿Volverán? Sí, serán muchos. Ah, toda una horda de esqueletos. Así es, y mucho más. Olvidar que apenas tienes experiencia con los muertos. En Gindal todo suele ser tan tranquilo. Nunca había visto un no muerto. Pues ahora están de camino y no van a parar. Un ejército de no muertos. Todos no muertos, menos uno. En tus clases hemos hablado sobre su líder, Valder. Vivo como nosotros y... Y un nigromante muy poderoso. No se me ha olvidado. Bien, hay que ponerse en camino. Seguro que los no muertos están avanzando sobre otras partes del reino. Emmerick, ¿crees que Valder vendrá a Gindal en persona? Yes. Sí, Majestad. Así lo creo. El perrito. ¿Podrás utilizarlo, el perro? ¡Eh! El de la coroza, Majestad, esperad. Pobrecillo. Me han dado una S. Me parece que habrá diferentes facciones, ¿no? Enhorabuena. Desbloqueo más... Más saber acerca de Mercia. Hostia, el mundo. Bueno, no es muy grande, ¿no? Bueno, será solo la primera isla. Una plaga de esqueletos. La invasión de Macabria va en serio. Los aldeanos, ¿no? Qué guapo está el juego, tío. ¡No! Soldados de Macabria invaden todo el reino. Hay que hacer algo. Protegamos tanto territorio como podamos. Quizá sí. ¡Ojo! ¡Un momento! ¿Quién eres tú? Soy quien os va a aplastar, aniquilar y pulverizar. Hostia, la voz, ¿no? Qué guapo. Voy a llamarme Ragnar. De acuerdo. ¡Fait me! ¡Qué loca, ¿no? Ah, que pueden atacar casas. Ah, no, mentira. Las invaden. Hostia, las invaden. Turro 1. ¿Has visto eso? Las hordas de Macabria han capturado una aldea al oeste. Y ahora, si no se lo impedimos, intentarán ocupar la aldea neutral del este. ¡Pues vamos a impedírselo! Por suerte, ha venido a ayudarnos un saletero de Gindal. Los saleteros son unidades que pueden atacar a los enemigos a distancia. Vamos a moverlo a una posición desde la que pueda atacar a los no muertos que se acerquen. Me parece bien. Vale. ¿Qué rango tiene? Desde esta posición, nuestro saletero puede atacar a cualquier enemigo que venga del oeste. Para terminar tu turno, se hace una casilla libre del mapa y luego terminar turno. A ver. Info de casilla. Ingreso 100. Bien. Cada aldea aporta 100 de oro por turno y permite reforzar unidades dañadas. Refuerza. Mira, los bosques están 3 de defensa. Los bosques demoran, pero son un buen elemento defensivo y para evitar vehículos. ¿Las montañas? 4 de defensa. Solo accesible unidades a pie y aéreas. Terreno lento, pero que proporciona defensa. Cuartel. Mira, espadachines, lanceros y arqueros. Se usa para reclutar nuevas unidades de rachna. Se permite reforzar unidades dañadas. 4 unidades, 3... Vale. 4 unidades, 3 unidades de rachna. ¿Dónde están? Yo solo veo una. Está muy guapo el juego, ¿eh? Gente, ¿os gusta? A mí me está gustando muchísimo. Estás consultando la información sobre los golpes críticos de cada unidad. Ah, no he visto los de él. ¡Sí! Mentirosa. Bien, entonces sabrás que los saleteros asestan a un golpe crítico si atacan sin moverse. Vamos a atacar al soldado óseo sin mover al saletero. A verlo. ¿Qué dice? ¿No queremos? No queremos que se mueva la unidad, así que seleccionamos la misma casilla donde está. Quería ver la información, loco. Como no queremos que se mueva, basta con seleccionar de nuevo la misma casilla. Atacar. Lo mata, ¿eh? Lo guanchotea, loco. ¡Joder! ¡Están broken! ¡Lo logramos! Hemos derrotado a esos soldados, pero no hemos acabado. El enemigo tiene un cuartel. Con él pueden reclutar nuevas unidades. Por suerte, nosotros también tenemos cuartel. Vamos a seleccionarlo para reclutar una nueva unidad. Bien, yo me encargo. En este cuartel puedes reclutar tres tipos diferentes de unidad. Espadachines, piqueros y sateteros. Eso es. Pero ahora mismo nuestros fondos, bueno. Solo nos permiten reclutar un espadachín. Un solo espadachín puede marcar una gran diferencia. Vamos a reclutarlo. Recuerda que solo puedes reclutar una unidad por turno y cuartel. Entendido. Procuraré recordarlo. Hay que capturar esto, ¿eh? Selecciona nuestro nuevo espadachín y ordena que se dirija a capturar la aldea. Claro, la capturan fácil porque no está invadida. Pero la de los esqueletos sí está invadida. Excelente, mi reina. Las aldeas te dan cien de oro por turno. Son sumamente importantes para el esfuerzo bélico. Entendido. Cuanto más oro, más unidades puedes reclutar. Ajá. De hecho, podemos limitar los ingresos del enemigo capturando la aldea que tienen al oeste. Para capturar una aldea de otra facción, primero hay que atacarla y derrotarla. Entonces, reclutaré más unidades y los ordené a capturar esa aldea. Hay unidades más eficaces que otras a la hora de capturar estructuras como las aldeas. Te recomiendo los piqueros para esta tarea. Tiene un golpe crítico muy poderoso. De acuerdo. Voy a reclutar piqueros y enviarlos a la aldea del enemigo. Sí, es verdad. Los piqueros eran muy buenos que tomando estructuras. Ah, esto también, ¿no? Ah, tomando estructuras. ¿Y esto? Ah, esto puedo capturarlo con mi piquero, ¿eh? Con mi, perdón, con mi este. Estas puedo capturarlas con él. Hostia, lo que viene por ahí, ¿no? ¿Te refuerzo enemigos en el norte? Sin duda se dirigen a tus aldeas del norte. Debí imaginar que esto no sería fácil. Te sugiero no desatender el camino del norte. Me aseguraré de dejar una unidad para proteger las aldeas del norte. Neutraliza todas las estructuras enemigas. Vale, pues mira. No. Ah, él no toma... Mira, pues quédate aquí. Él no toma unidades. Pues nada, tendré que capturarlo con él, ¿no? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo hago esto? Tomar estructuras. ¿Cómo lo hago? No puedo. Espera, voy a pillar otro piquero. Lo pondré aquí atrás. Vale, ya está. ¡Ah, ya están tomadas! Es que soy retrasado. Lo que pasa es que ya están tomadas. Soy bastante tonto, ¿eh? Vale. Este lo ponemos aquí y ahora este puede matar a este fácilmente. Let's go. A este lo voy a dejar aquí para matar a estos, ¿eh? No te muevas. Bueno, acércate un poquito más. Acércate ahí a las montañas. Let's go. Y tú... ¿Dónde voy contigo? ¿Y esto qué hacía? Permite reforzar unidades dañadas. ¿Cómo lo hago? Lo de reforzar. ¿Estos pueden llegarme? Este no puede, ¿no? Este es de las montañas. Cuatro de defensa, tú. Qué bueno, mis arqueros. No tiene unidades, ¿no? Cuarenta por ciento. Venga, bobo. Aprende a jugar. Ya está, ¿no? Aquí puedo... Puedo reclutar algo. Saleteros. Que los satélites están rotos. ¡No me lo atacan! Nah, pero los reviento, tú. Qué guapo. Ahora, a vuestra casa. Vale, entonces, estos pueden matarles, ¿no? Cuarenta y cinco. No les matan. Ellos me devuelven catorce. Nah, sigo ganando aquí arriba. Eso tengo que ganarlo yo. 100%. Vale, entonces, ¿cómo ataco esto? Puedo posicionar a este aquí, por ejemplo. Y con el piquero... Atacar. Dios, casi me la cargo, ¿no? Ha matado a uno. Y esto es mío ahora. Y le dejo sin... ¡Pum! ¿Qué? ¿Cómo es posible? Excelente. Vas a expulsar al enemigo de la aldea. Ahora debes capturarla antes de que Ragna la recupere. ¿Entendido? Muy bien. Si el enemigo se cae sin aldeas, tampoco tendrá ingresos. Como verás, una estructura recién capturada nunca está al 100% de salud. De hecho, su nivel equivaldrá a la mitad de salud de la unidad que la haya capturado. O sea, si una unidad con un 40% de salud captura una aldea, la aldea empieza con un 20%. Sí. Ahora vamos a destruir su cuartel para expulsarnos por completo de esta región. Bien. Vamos allá. No voy a reclutar nada. Estoy bien así. Eh... ¿Acuera? Aquí. ¡Ah! Me hago un poco el lío. Aquí. Me atacan estos, ¿no? Hostias. Duro golpe, ¿eh? Sí, igual me joden aquí también. No, tengo cuatro de defensa, tío. Es que tengo cuatro de defensa aquí. En las montañas. Quita muchísimo, ¿no? Ah, mira. Si dejo pulso el clic derecho, acabo la animación rápido. ¿Hay ciclo de día y noche? Parece que es ciclo de día y noche, ¿eh? Qué guapo. Vale, ¿cuánto puede moverse este? Vale, pues voy a poner a este aquí. No puede moverse ahí, ¿no? Reforzar. Nada, ataca primero a este. Vale, tú puedes moverte. Vale, pues. Tú puedes reforzarte, ¿no? A tope. Qué guapo. Bueno, ahora te voy a reventar, ¿eh? Tú puedes moverte. Vale, perfecto. Pues ponte aquí. Dale con todo, ¿eh? Vale, me atacan a mí. Bla, bla, bla. Hay que atacar esto, ¿eh? Ese que está ahí. Vigilando el río. Tú vigila el río. No tiene turno, ¿no? Ah, no, sí tiene. Tiene unidades todavía. Qué cerdo eres. Cerdo capitalista. No puede moverse ahí. Vale. Les ha atacado desde el bosque. Los mato, los mato, los mato. One shot. Ahí está. Tengo tres de defensa en bosque, ¿sabes? ¿Cómo puedo ver cuánto dinero tiene ella? Vale, pues aquí te puedo atacar, bobo. Mira. Mira el crítico. Atacarle desde el bosque. Entonces, voy a poner a este piquero aquí. Y a este lo voy a poner aquí. Y atacamos con crítico. Pierdo a uno, ¿no? Sí. Bueno, pues tú. Espérate tú. ¡Quieto! A atacar. 31. No lo hago mucho, ¿eh? No lo capturo ahora. Lo que si tengo los cuatro costados cubiertos de unidades, no podré reclutar. Porque no tendría dónde sacarlas, ¿no? O sea, si yo cubro esto con una unidad y esto también, creo que ella no podría sacar unidades. ¿Qué? ¿Cómo? ¿No tengo suficiente hora para reclutar una unidad? Jeje. Estás done, crack. Lo tengo desde el bosque. Tengo defensa. ¿No lo he roto? ¿Qué se ha quedado? ¿Uno de vida? ¿Qué? Arquerito, que sea la leche. Se va corriendo el esqueleto. No, esto no puede estar pasando. Emerick, lo logramos. Buen trabajo. Fuera de aquí. He dicho que fuera de aquí. ¿Pero qué? Fuera de aquí, he dicho. Anda. Eres tú. Vaya. No era mi intención molestarte. No me has molestado. Estaba esperándote. Vale. Esto lo terminará, sí. Me han dado una S. Bueno, una S. Tres estrellas igualmente, ¿no? Está bien. Hace bloqueo a Macabria en el Códice. Alucinante. ¿Esto qué es? Enemigas mortales. Ragna, no muy contenta con su derrota. Decide encargarse ella misma de todo. Vale, esto lo vamos a dejar para el siguiente episodio. Mis panitas. Guapísimo el juego, ¿eh? Me está molando un montón. Aquí tengo todo, ¿no? Tres estrellas. Vale, pero ¿qué diferencia hay con tres estrellas A? Con tres estrellas S. Si es no lo mismo, ¿no? En fin, espero que os haya gustado, chicos. Si es así, por favor, dejad un buen like. Que eso ayuda un montón. Y un comentario, ¿vale? ¿Os mola este juego? ¿Queréis una serie? Yo quiero una serie. No sé si la querréis vosotros. Se ve muy divertido. Y, no sé, me gusta todo lo que estoy viendo, ¿vale? Así que nada, espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente. Chaito. 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 Gracias.